Fijate, nosotros caminando acá, y el Garmendia tiene 500 pulgares hacia arriba. Tremendo. ¿Y vos cómo sabés lo del Garmendia? Y bueno, me hice fans. Es una cuestión virtual, no pasa nada. Lo único que me faltaba también, pelitón fan de Garmendia. ¿Sabés qué, teléfono? La verdad que si no te compras un smartphone, no toco más. Estamos perdiendo plata, chamigo. ¿Sabés qué, teléfono? ¿Sabés qué, teléfono? Gracias por ver el video.